Hola, ¿qué tal? Y gracias por estar una vez más aquí conmigo. Yo soy Rosaura y si tú todavía no me conoces, seas muy bienvenido. Y si ya me conoces y estás regresando, muchísimas gracias por estar aquí una vez más conmigo. Espero que todos ustedes se queden ahí muy quietecitas y quietecitos para que puedan disfrutar de la reseña completa de estas tres nuevas paletas de rostro que yo estoy muy emocionada por presentarles porque están saliendo calientitas, calientitas del horno. Son el más reciente lanzamiento para la colección de otoño de la marca de cosméticos de Dior de su línea Backstage y estas tienen el nombre de Face Glow Palette y aquí las tengo las tres diferentes paletas. Así que quédate aquí conmigo, no te vayas a ningún lado para que disfrutes de la reseña completa. También te voy a estar presentando la aplicación en mi rostro y también en mis párpados para que las puedas ver ahí también. Así que no te vayas a ningún lado, por favor suscríbete, no te vayas a ir sin suscribirte y también no se me vayan a ir sin tocar la campanita ahí para que YouTube les notifique cuando les presento con un nuevo video y no se pierdan estos nuevos lanzamientos que les estoy presentando constantemente. Ahora sí, vámonos rápido a ver la reseña de estos productos. Les cuento que yo estoy muy contenta porque les voy a presentar las tres diferentes Face Glow Palettes. Tengo aquí Pure Gold, Rose Gold y Copper Gold y ya el nombre te va dando un adelanto de cómo lucen estas paletas de rostro. Esta es más doradita, rosada y esta otra es así más cobrisa. Y bueno, anteriormente Dior ya había lanzado en esta línea otras dos paletas así de iluminadores, que es la número uno y la número dos. Y les siguieron con la secuencia de números porque esta es la tres, cuatro y cinco, que a mí se me hace excelente como maquillista profesional, se me hace muy práctico porque estás por ahí trabajando y puedes decirle a la persona que te esté asistiendo, dame la número dos, dame la número tres o la número cinco. Esta línea fue diseñada por Peter Phillips, que es el director creativo de diseño de la marca de Dior y él deseaba una línea de cosméticos que fuese práctica, que diera resultados profesionales de acuerdo a cómo lo dice él, pero que fuera muy simple de aplicar y también pues que se viera bonita. Y él creó esta línea precisamente por eso, inspirada en las modelos y en los maquillistas que trabajan backstage en los desfiles de moda, en los fashion shows, porque pues en realidad, mira, ésta las pones sobre la mesa y puedes ver a través del cobertor las tonalidades. Con otros productos los tienes que abrir, entonces tienes más riesgo a que se te contaminen y es por eso que a mí como maquillista profesional se me hace esto excelente, muy, muy prácticas. Y bueno, éstas están disponibles ya en el Reino Unido. Yo las obtuve en Harrods, pagué un precio de 40 dólares por cada una. Supuestamente ya deben de estar disponibles a partir del día 16 de septiembre. Aquí creo que probablemente en las boutiques de Dior no he revisado, así que no estoy al 100% segura, pero así debió de haber sido. A partir del 28 de septiembre en Sephora Francia, en Nordstrom, Selfridges, Harrods y ¿qué más? Bloomingdale's creo y otras boutiques. Así que hay que estar muy al pendiente. Tienen un peso total cada una de producto de 10 gramos y están hechas en Italia. Así que yo les voy a presentar las muestras de cada una de estas paletitas de rostro y también les voy a presentar la aplicación en ellas con base de maquillaje y sin base de maquillaje porque yo sé que habemos algunas personitas que nos gusta aplicárnoslas sin base de maquillaje. Así que aquí lo van a poder ver. Así que vamos a iniciar primero con esta paletita con la dorada y voy a seguir la secuencia así de los números. Así que vámonos rápido a ver cómo se van a comportar estas paletas de rostro. Me apliqué una capita muy ligera de maquillaje y me sellé también muy ligeramente con un polvito de Chanel aquí en lo que es la zona T porque si no me voy a ver toda mantecosa y verdad toda brillosa. En estas áreas no me sellé con polvito porque quiero presentarles los diferentes productos también aplicados sin haberlos sellado por si de repente te los quieres aplicar así con el dedito o antes de sellar o si te los quieres aplicar con una esponjita húmeda para darle como para que se integren más que se derritan más en la piel pero bueno es por eso que lo hice. Voy a iniciar aplicándome esta primer tonalidad que es Yellow Gold y esta es de una textura metálica. Vamos a ver me la voy a aplicar primero con una brochita muy ligeramente aquí vas a poder ver imágenes de cómo luce el producto sin mi base de maquillaje y es más que todo para que puedas observar cómo se comporta cómo se adhiere a la piel y bueno pues también cómo luce al final y aquí lo tienes te voy a decir rápidamente que si no te gustan las micro perlas reflectivas pues esta tonalidad no te va a gustar porque tiene mucha perla reflectiva yo la puedo ver con mi espejo magnificado perdón se ve así como de un tono verde limoncito y así como un dorado un amarillo muy intenso pero si se puede percibir y está está bastante bastante intensa. Vamos ahora con la siguiente que es Gold Gold que esta es Sheer que es así como más traslúcida vamos a ver cómo se aplica la voy a tomar con mi dedito y me la voy a aplicar más aquí más abajito para para que podamos ver también la diferencia. La siento mucho más suave definitivamente se siente diferente se siente diferente que la otra pero no se siente así muy a texturizada pero se siente un poquito más gruesa que esta otra y estoy segura que si te la aplicas así después de haberte sellado pues sí se va a ver un poquito más polvosita la primera que me apliqué. ¿Qué les parece? Muy parecidos los tonos. Ahora sigo con Warm Gold que es este dorado cálido y este es de una textura así brillante, shimmer y me lo voy a aplicar aquí en la parte alta y ve ese tono. ¡Wow! O sea, quieres andar así chica dorada pues aquí lo tienes, ve nada más. Sin el menor esfuerzo ve el tono. Vamos a seguir ahora con Platinum y este es de una fórmula también metálica y ¿dónde me lo voy a aplicar? Me lo voy a aplicar aquí más abajo. ¡Uy! Este definitivamente que se ve así como platinado. Sí, sí puedo ver la diferencia. A pesar de que tienen estas micro perlas reflectivas no se sienten así como raspocitos porque hay algunos rubores que tienen estas micro perlas y como que se siente, la siente, se siente así como a texturizado y estos no. Si no eres una chica dorada entonces ¿sabes qué? ¡Next! Vámonos a la otra paleta de rostro. Yo sí soy una chica dorada, esto sí sería un iluminador que yo me aplicaría a cualquiera de estos porque ya sabes que soy bien atrevida. Y bueno, pues aquí tienes esta primer paleta. Vea si es como lucen las tonalidades. Y ahora vamos a pasar a las muestras de la siguiente paletita que es la Rose Gold, sí, y también a la aplicación. Y ¿qué te ha parecido? También esta se ve interesante con esa mezcla de subtonos así cálidos porque puedo ver que esta se ve así como de un tono más cálido pero esta se ve así como de un tono un poquito, un subtono más frío pero vamos a ver cómo se aplican porque siempre en los swatches es muy diferente aunque aquí podemos ver que tiene una tremenda intensidad. Así que definitivamente también pienso que esta paletita va a favorecer más a las personas que tenemos la piel más clarita pero hay que ver, como te digo, porque estos tonos están interesantes. Voy a aplicar primero este que tiene el nombre a ver de Gold Pearl que es de una fórmula así como transparente y me lo voy a aplicar aquí. Una gran diferencia al otro. Este puedo ver que se ve así como muy sutil el tono como que se me hace que hasta más fácil para difuminar. Definitivamente esta fórmula así Sheer que es transparente me gusta más que la otra metálica porque como que aquí no le veo tanto así como la perla reflectiva. Sí la tiene, sí la tiene también pero no se ve así tanto como la otra y creo que este se ve así como más no sé, como que se derrite más en la piel. Ve. Voy a seguir ahora con Pink Gold y me lo voy a aplicar más abajito o me lo voy a aplicar aquí más así al frente. Uy sí, definitivamente que puedo ver la diferencia. Y te recuerdo que me lo estoy aplicando aquí en este lado sin haberme sellado, sin haberme sellado el maquillaje porque me lo retiré y me volví a aplicar otra capita ligera ahí de maquillaje. Uy me gusta, hasta siento que ni me estoy aplicando nada. Me la voy a aplicar así con el dedito. ¿Qué te parece? Qué bonito luce. Veo así como esa luminosidad pero muy tenue. Ahora me voy a aplicar Rose que es este tono más clarito y este es de una fórmula así shimmer, brillante. Me lo voy a aplicar aquí en lo que es la parte alta aquí en mi pómulo. Este se ve así muy clarito, muy clarito y muy así como, como muy traslúcido. Casi que ni lo puedo percibir. Este es el primer tono que te puedo decir que yo creo que está apto más que todo para una persona que tenga así la piel más blanquita. Vamos ahora con Golden Peach y lo voy a tomar con mi dedito porque este también es de una formulación metálica y si me lo aplico con una brocha así muy sueltecita pues voy a traer todas, todas las microesferas ahí las micro perlas las voy a traer por todos lados. A ver. Sí, este se ve definitivamente más cálido pero aún así el tono que acabo de aplicar siento que como que sobresalta más porque está más pálido pero este vean también luce muy bonito. Me lo voy a aplicar un poquito más para acá, para arriba para que lo puedan apreciar también. Voy a aplicar un poco aquí. Y a pesar de que es de esta formulación metálica no lo siento así como rasposo ni muy grueso. Absolutamente bueno digo no esperaba que Dior me diera un producto que se sintiera rasposo pero así un poquito más grueso. Me gusta este tono ve la luminosidad que le dan ahí al rostro. Ahora me voy a aplicar un poco de polvo porque te recuerdo que no traigo sellado no traigo sellado a la base. Me voy a aplicar un poco de polvo. ¿Sabes qué noto? Aplicándomelo así con la brocha y sobre el polvo noto como que me resalta más así como la microesfera como que se ve así como como que se nota más. Aplicándolo sobre el maquillaje sin haberlo sellado siento como que se mezcla mucho más como que se funde con la piel y no se ve no se ve así como me luce aquí. No se ve mal no se ve mal en lo absoluto pero ya cuando me acerco así me lo puedo me lo puedo notar así como como que si trajera polvito y cuando me lo aplico así con el dedo sobre la base solamente no se ve así se ve como si fuese un iluminador en crema y eso me gusta y esa diferencia si la pude notar y bueno aquí también les voy a mostrar cómo luce aplicándomelo en mi párpado para que también puedan ver para que puedan apreciar las tonalidades ahí por si se te antoja también aplicártelas ahí en el párpado por si eres de una piel así muy blanquita pues definitivamente desde ahorita te digo que este que esta paleta te va a te va a ir muy muy bien me voy a retirar este este maquillaje me voy a retirar el producto también ya me voy a me voy a aplicar una base de sombras también para para maquillarme bien bien los ojos y ahorita regreso con ustedes qué les parece si mientras admiran los swatches de esta siguiente paleta que es la bronze gold la copper gold a ver copper gold es copper gold así que aquí los dejo con con las muestras qué te parecieron las muestras y ahora dime qué te parece este maquillaje que me realicé utilizando todas las tonalidades de esta paleta copper gold y rápidamente te voy a mostrar aquí cómo me lo realicé primero me apliqué este tono que es más clarito en lo que es todo así la parte alta de mi párpado continué creo que con este en el cual tengo el dedito me lo apliqué así con el dedo y luego me apliqué este que es de un tono más oscuro me lo apliqué aquí en lo que es la ve exterior de mi párpado y solamente ahí lo vas a ver porque déjame decirte no me lo voy a aplicar en el rostro porque es muy muy oscuro para mi piel me va a arruinar completamente el maquillaje me lo voy a tener que retirar y finalicé con este aplicándomelo ahí junto a este tono café y quiero decirte algo que me pasó ay déjenme agarrar aire quiero decirte algo que me pasó y la razón por la cual tengo mi dedito ahí es porque este esta tonalidad se me desprendió ve nada más y de buenas que me di cuenta y que no se me cayó y se me quebró ve me voy a aplicar primero la más clarita que es coral que es esta que tiene micro diamantina y de hecho así como la describen en la paleta de rostro la describen creo que es la única que describen que tiene así como glitter o micro diamantina y esa es la que me voy a aplicar primero no noté yo una gran diferencia cuando me la apliqué en el párpado porque a todas les vi yo la micro diamantina me la voy a aplicar aquí en la parte alta muy sutilmente muy poco porque quiero ver a ver cómo se ve el brillo y por supuesto pues la la micro diamantina no pues es que a todas les debieron de haber puesto que tenían micro diamantina porque todas se ven así de hecho creo que esta hasta se le ve así como menos lo que sí puedo notar es que predominan más así como la micro perla rosada entonces tiene ese cambio así como rosado de se ve muy lindo este tono me encanta porque sí se ve así como como un rose gold como un rosado así dorado ahora me voy a aplicar golden bronze que es de una fórmula sheer que es así como muy translúcida que es esta que se ve esta sí se ve así como más rosado dorado me la voy a aplicar también con la brochita y aquí en la parte alta de mi pómulo porque la última que me voy a aplicar es más oscura que es a ver esta donde le tengo ahí donde le tengo el dedito que se ve así como más bronce la que se despegó wow qué bonito está este tono lo pueden ver me la voy a aplicar ahora con el dedo a ver a ver uy definitivamente que sí ve se intensifica mucho más la voy a unir acá con la sombra porque al final pues fueron las mismas las que apliqué qué bonita qué bonita luce pero si a esta también le veo así como que tiene esa la micro diamantina también en realidad no veo una gran diferencia yo te podría decir que todas estas así lucen ahora me voy a aplicar a la cobrisa que es copper que es cobre y esta es de una formulación metálica y no quiero que se me quiebre no sé cómo cómo tomarla y me la voy a aplicar también wow esta es más intensa vean pues obviamente porque como es de esta formulación metálica creo que este es mi tono favorito así que más vale que no se me vaya a quebrar la voy a la voy a pegar hoy mismo ahora me voy a aplicar de este otro lado indiscutiblemente tiene un brillo precioso ve nada más una intensidad que tiene y también indiscutiblemente te voy a decir que esta es mi paleta favorita esta es de aquí me gusta también la dorada bueno me gustan las tres pero que van de acuerdo a mi piel creo que esta es la perfecta la dorada también me gusta como luce pero no tanto como esta definitivamente que esta me encanta creo que esta iría muy bien en pieles también más oscuritas que las mías más trigueñita ahora me voy a aplicar un poco donde pues yo normalmente me aplico y va a ser esta va a ser esta esta clarita puedes ver el cambio puedes notar ahí el cambio me imagino que también lo vistes ahí en las muestras definitivamente que se ve así ese tonito así como rosadito voy a mojar mi brochita me la voy a aplicar con la brochita mojada así la apliqué aquí en el interior para aplicármela aquí y ahora sí voy a agarrar vuelo me la voy a aplicar por todos lados estas dos tonalidades estas dos porque me gustan me gustan mucho y a pesar de que tienen esa micro diamantina no se ve así mal no te ves así como como una disco ball no no te ves así ahorita les voy a hacer un acercamiento para que puedan apreciar mejor y vean vean como luce los iluminadores vaya no el iluminador los iluminadores vean que les parecen ya estamos llegando al final a la recta final y te diré que esta es mi favorita la copper le sigue la dorada y finalizo con la rosada no porque no me guste no porque vea que una desempeña mejor que la otra no simple y sencillamente no siento que este tono le vaya a mi tono de piel estas otras indiscutiblemente que si me han gustado me han gustado muchísimo en cuestión de la formulación muy muy bien se aplican muy bien si veo yo que todas estas aunque diga y que unas son de fórmula brillante y otras de fórmula traslúcida sheer y metálicas si veo yo presente en todas la micro perla menos un poco menos en las que son así traslúcidas o brillantes más en las metálicas y bueno al final más en esta que decía que era glitter pero en todas no se ve chunky no se ve gruesa la formulación tampoco la textura no se ve así gruesa ni se ve polvosa ni te molesta ni la sientes y de hecho te voy a decir que si te aplicas estos iluminadores sobre la base de maquillaje sin haberte la sellado vas a ver cómo se te va a fundir más con la piel y luego si quieres bajarle un poquito la intensidad bueno ahí vas a tener margen te puedes aplicar el polvito encima y luego ya aplicas una bruma fijadora que es lo que voy a hacer ahora para darle más brillo digo si lo es que lo necesitamos yo sí nunca es suficiente ustedes ya saben para traer este glow así esta luminosidad que me sale de adentro para afuera como cuando tenía ay hace apenas unos cuantos añitos cuando tenía unos 18 años ¿verdad? pero sí te voy a decir que bueno volviendo a lo serio a lo de la micro diamantina sí yo la veo ahí la micro perla muy muy fina al menos yo me la veo así con con mi espejo magnificado pero no se ve así como como si fueras una disco ball no de todas formas lucen lindísimos estos iluminadores así que pues a ver por cuál de estas te decides definitivamente esta sí la veo muy bien para piel más oscura que la mía mediana esta también también la rosada no no aunque sí hay unos tonitos ahí que se ven así como con más cálidos no definitivamente que yo no creo que se viera muy bien ni siquiera me gustó cómo se veía en mí algunos tonos pero bueno en fin a ver qué es lo que piensan ustedes y recuerden si las compran pégalas ahí cerciórate que no se te vayan a quebrar y bueno pues háganme saber qué es lo que opinan qué pensaron cuál de estas les gusta más cuál les gusta cómo se me ve más a mí y también aquí en los párpados se ven bonitas bonitas gracias por su atención gracias por estar aquí les mando muchísimos besos y les doy las gracias porque yo sé que antes de que se termine este vídeo verdad que ya te suscribiste y también ya le diste un like y lo compartiste verdad que sí yo sé que sí gracias les mando abrazos y muchísimos muchísimos besitos y bastante amor para todos ustedes nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo